Poema para práctica de lectura. Conchitas del mar. ¡Vamos! Conchitas son rosadas. Es tu turno de leer. Te regala la mar. Con ellas. Con ellas. Niña linda. Linda. Con ellas. Niña linda. Es tu turno de leer. Pon-te. 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 Lu-e-go. Lu-e-go. Pon-te. Pon-te. Lu-e-go. Pon-te. Es tu turno de leer. Pon-te. 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 emo-finto. Pon-te. Pon-te. ねgh. Pon-te. Pon-te. Pas. Es tu turno de leer. Es tu turno de leer. Con ellas, niña linda, con ellas, niña linda. Es tu turno de leer. Es tu turno de leer. Conchitas de colores. Conchitas de colores. Es tu turno de leer. 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 Conchitas de colores, ¿te regala la mar? Haz un lindo arco iris e invítame a bailar. ¡Nos vemos! ¡Te amo! ¡Gracias!